¡Ya! ¡Ya queremos cuando vas a vivir! ¡Este es un rocimiento! ¡Esta es un rocimiento! Para que quede clara tu postura, hace poco hablaste y lo dejaste claro. Ya no hay chance que Angileiro y Rollacer vuelvan a jugar en River. Vos hablaste con ellos, hay chance de reflotarlo, ya está. ¿Qué opinás sobre el tema? No, ya lo hice, ya opiné sobre el tema, ya dije cuál había sido la postura del club a partir de esta temporada. Ellos sabían, estuvieron al tanto, hablaron conmigo. Fue avalada por nuestra gestión deportiva. Y después las charlas han estado estancadas, ya no ha habido contactos. O sea que no es que se está en una negociación como para que se pueda reflotar. Directamente terminaron. O sea, porque no hubo... Para que haya eso, tiene que haber de las dos partes, yo ya lo dije. Tiene que haber voluntad de las dos partes. Entonces, nada, no mucho más para decir. Simplemente están estancadas y veremos cómo se resuelve. Para ellos, de la mejor manera, y bueno, nosotros seguiremos por lo menos enfocados en lo que representa lo nuestro, que ya empezamos a competir este fin de semana y ya conformamos un plantel también que está compenetrado con lo que vamos a jugar. Y bueno, después lo único que deseo es que se resuelva lo mejor para ellos, porque son futbolistas que merecen seguir desarrollándose profesionalmente, nada más. Gracias, Marcelo.